¿Qué es el exatlón? Desde que inició Exatlón, Pato Araujo y Zudaiki Rodríguez demostraron gran química, la cual con el tiempo desató rumores de que existía una relación sentimental, a pesar de que la velocista tenía esposo. Desafortunadamente por una lesión Zudaiki tuvo que dejar la competencia, mientras que Pato sigue luchando para ser el primer lugar, y al parecer ya está muy cerca. Ya que el día de ayer arrasó y ganó un viaje a Lima, Perú. Únicamente falta esperar a quien se llevará, pues en la lista están sus papás o Zudi. ¡Suscríbete al canal!